...taballero Sánchez. 40 aspirantes a bomberos se dieron cita en la clausura del curso de capacitación y entrenamiento para bomberos de nuevo ingreso realizado en la ciudad de Managua. Hoy egresan 40 compañeros, dentro de ellos hay participación de 100 compañeros, donde ellos egresan con habilidades y destreza para generar más seguridad en Nicaragua en las especialidades de prevención, extinción, la atención prehospitalaria, incidentes con materiales peligrosos, incendios forestales, la UCI de rescate. En esta actividad se reconoció el compromiso que tienen los participantes con la labor de salvar las vidas de todos los nicaragüenses. Desde pequeña me ha nacido ayudar al pueblo y pues se me dio la oportunidad de poder integrarme al cuerpo de bomberos. Cabe destacar que este curso tuvo el objetivo de instruir a los participantes que deseen formar parte del cuerpo de bomberos y de esta forma estén preparados ante cualquier eventualidad. Recordemos que a lo largo del año el personal de bomberos se ha estado capacitando para brindar una mejor atención a la población nicaragüense y así garantizar una atención oportuna. Con cámara de Justin Morales informó para Crónica TN8 Belén Baltodano.